Gente divina, aquí ya empezaba toda la aventura de mi sobrina, donde la estábamos organizando para que se viera más bella y empezara toda la fiesta. ¡Qué bendición! A todos, un saludo muy especial, un abrazo muy cariñoso para ustedes. ¡Buenísimas bendiciones y que Dios los bendiga! ¡Bravo! ¡Mamita, bravo! Bueno, hoy estoy acá con mi hija, que la quiero mucho, y que así esté lejos siempre. ¡La voy a querer! ¡Feliz cumpleaños a mi bella nieta y hija! ¡Feliz cumpleaños a mi bella nieta y hija! ¿Alguien más quiere participar? Bueno, primero que todo es gracias a Dios, porque gracias a Dios hoy Sophie está cumpliendo 15 años, que es la bendición más bonita. Es la primera quinceañera en la casa, que gracias a Dios se lo podemos festejar. Muy contenta, porque todos los que están aquí, yo sé que hacen ese gesto divino porque les nacen, y ahí es donde uno mira quién está con uno siempre. En especial, mi Sophie, porque ya pasas a otra etapa, donde siempre va a ser la niña de la casa. Eso es mentira, siempre era niña de la casa. Y la amo mucho, la amo, y usted sabe que aparte de ser su tía, la amo como una madre. Mi padre nervioso no le encontraba el hueco a la zapatilla, así que el sabrosito le ayudó para que todo fuera más rápido. Mi hermosa princesa entregándole el anillo con mi madre, en el cual ella se dirigió a ponérselo con mucho amor y cariño. Felices al ver que la princesa cumplía sus 15 años de felicidad. Su hermosa madre con su hermana divina le estaban poniendo la corona para pasar al paso más bonito, el bus. Donde todos estaban aquí, ubicados y nerviosos. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, señor! Llena de emociones, llena de sentimientos, llena de mil bendiciones, estaba nuestra reina compartiendo su voz junto a todos los seres queridos, amigos, compañeros, tíos, primos, vecinos. Y yo no podía de la felicidad, emociones encontradas, porque es la niña de mis ojos. Valentina como siempre vive divina con... Su amiguita, faltaba ella para que le llenara la noche de felicidad junto a mi prima Maribel, que siempre ha estado con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a Dios por que ustedes estén aquí. Gracias por mi tía, gracias por mi mamá, por mi abuela, por mi abuelo. Por todos. Y espero que se la pasen bien. Gracias. Gracias a Dios, vuelvo a repetirlo, que nos tiene aquí a todos reunidos. Gracias a ustedes por estar aquí presentes, por tener la molestia de venir y compartir con nosotros. ¡Para arriba, para abajo y para adentro! Champaña, en honor a la quinceañera y a que se disfruten esta gran noche, a que la pasen bien, a que bailen hasta las 6 de la mañana. ¿Qué le pasó a Chofi? Que la abuela le da la bendición. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecida con Dios y con todos los que me acompañaron para festejarle los 15 años a mi reina hermosa, donde el cual todos nos lo gozamos al máximo y bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias!